No, Chicharito pone primero el pie, después el portero se deja caer en la arbitrocompra, en vez de ganar, se lo amonesta, no tenía que haberlo amonestado, de todas maneras jugando el penal, Chicharito Hernández desde los once pasos, una apertura del marcador de México, ahí va Javier Hernández, ahí ha topado el arquero Carter, tomas mucha carrera, Chicharito, No no fucker No